Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para las viejas los viejos, para los muchachachos, para las viejas los viejos. Una vieja me dio un beso y que me supo cucarachas, una vieja me dio un beso y que me supo cucarachas, que vieja tan atrevida, con nadie y tanta muchacha, que vieja tan atrevida, que vieja tan atrevida, que vieja tan atrevida, que vieja tan atrevida. Se te me lo han cumplido, que me fui entre un salmón, se te me lo han cumplido, que me fui entre un salmón, hay muchachas me sacaron, borrachito por el sol, hay muchachas me sacaron, hay muchachas me sacaron, hay muchachas me sacaron, hay muchachas me sacaron, la mujer villanuevera no le gusta el currulao, la mujer villanuevera no le gusta el currulao, pero con el hombre ajeno, baila mango a medio lado, pero con el hombre ajeno, Pero con el hombre ajeno Pero con el hombre ajeno Pero con el hombre que es ajeno Yo salí de Cartagena Directo para Barrancilla Yo salí de Cartagena Directo para Barrancilla A comprarte una cadena Que se llegue a la rodilla Y a comparte una cadena 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 Gracias por ver el video.